todas las películas animadas de disney que ya están confirmadas y no lo sabías moana 2 es el próximo gran estreno de disney han pasado los años y moana continúa explorando los grandes mares pero todo cambiará cuando recibe un llamado de sus ancestros y decide que debe embarcarse en los mares más peligrosos de oceanía para resolver este misterio que sus ancestros han dejado en sus manos con qué sorpresa se encontrará moana a lo largo de su camino afortunadamente maui y la acompañará en todo momento por lo que promete ser una aventura inolvidable podremos verla el 28 de noviembre de este año mufasa esta cinta funcionará como una precuela para la película original del rey león será un live action donde nos adentraremos al pasado de mufasa lo conoceremos cuando era apenas un pequeño como fue que conoció a scar como se convirtió en todo un rey y que lo llevó a seguir el camino que siempre le inculcó a simba se estrena pronto en cines el 19 de diciembre de 2024 blanca nieves la primera princesa de disney por fin tendrá su película en live action será una adaptación no completamente fiel a la cinta original contará con algunos cambios los siete enanos estarán de regreso y la malvada bruja intentará salirse con la suya haciéndole daño a la pobre blanca nieves podremos verla el 20 de marzo de 2025 elio en la próxima gran película de pixar en esta cinta tan emotiva conoceremos a elio un niño muy tímido que tiene pocos amigos y accidentalmente es contactado por extraterrestres de otros planetas a quien confunden como líder del planeta tierra así que elio tendrá que aventurarse en una odisea en el espacio para evitar que la tierra sea destruida conocerá un sinfín de especies alienígenas y a pesar de su timidez deberá de comportarse como todo un héroe podremos verla el 12 de junio de 2025 lilo y stitch es uno de los grandes clásicos de disney y por fin han anunciado oficialmente su regreso con una película en live action intentarán ser lo más fieles posibles a la película original y es así como stitch lucirá en la cinta de nuevo la voz original de este personaje estará de regreso y podremos verlo realizar las mismas locuras con las que lo conocimos en la cinta animada podremos verla en cines en verano de 2025 utopia 2 es una de las películas más esperadas de disney por fin nick y judy estarán de regreso nos contará la historia después de lo sucedido en la primera película donde ahora son compañeros oficiales de policía y deberán de atrapar a un reptil que está haciendo sus locuras en la gran metrópolis hablo de gary el nuevo personaje de esta secuela por lo que nick y judy tendrán que pasar desapercibidos fingiendo ser unos civiles cualquiera para seguir su rastro y atraparlo se estrena el 26 de noviembre de 2025 aunque no lo creas toy story 5 está muy cerca de estrenarse recientemente lanzaron el teaser con el logo oficial y nos contaron un poco de la sinopsis en esta ocasión nuestros juguetes favoritos deberán enfrentarse a un gran obstáculo la tecnología pues actualmente los niños ya no quieren jugar con juguetes han sido reemplazados completamente por los celulares tablets y computadoras por lo que ud y vos y sus amigos tendrán que afrontar esta realidad y resolverlo de la mejor manera posible en esta imagen oficial podemos ver la cara de excepción de cada uno de ellos porque los niños ya no quieren jugar con juguetes se estrena el 19 de junio de 2026 hoopers otra película animada de pixar que veremos próximamente aquí conoceremos a una curiosa niña que transfiere su mente y conciencia a la de un castor robótico esto con el fin de poder comunicarse con los animales charlar con ellos y entenderlos pero seguramente todo esto la llevará a meterse en grandes problemas la nueva promesa de pixar se estrena el 6 de marzo de 2026 frozen 3 y 4 ya están confirmadas una de las franquicias más populares de disney estará de regreso contaremos con las aventuras de el saiyana quienes aún tienen muchos misterios por resolver acerca de su pasado aún no sabemos de qué tratarán estas nuevas películas sólo confirmaron una fecha de estreno frozen 3 se estrenen cines el 24 de noviembre de 2027 los increíbles 3 es sin duda la película de disney que más estoy esperando anunciaron que ya están trabajando en esta continuación y aunque aún no revelaron su fecha de estreno ni tampoco es que va a tratar es muy emocionante saber que la familia increíble estará de regreso estas fueron las próximas películas animadas de disney que ya están confirmadas y no lo sabías de todas ellas cuál es la que más esperas escríbelo en los comentarios para que todos lo sepamos